¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me cuesta trabajo pensar que te llevas Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse De esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Joyas del Rey Y me cuesta trabajo pensar ¿Por qué te vas? Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Hoy que tanto te extraño Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse De esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse De esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse De esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?